Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com No, aquí ya sale el... Está mejor que miráramos un poco del... ¿De pared ahí? Sí. Un pelín más. ¿De qué pared? Bueno, empezamos a grabar, y está así como con la taza, y está abriendo de la taza, y es como... Lo típico que estás esperando es que se termine como en el ordenador, y ya como que... O sea, estás un poquitín, ya ves que termina, dejas la taza, y miras como que... O sea, estás así como despertándote un poco todavía, lo típico de los ojos, o sea, así... Y ya lo primero que haces es que pones una canción. Entonces, mi idea es que... O sea, aparte hay que se note que estás... O sea, que no sea lo típico que queda ni falso el... O sea, que incluso puedes abrir alguna ventana, que igual pones la de esta. Aquí, cuando entra el este, yo creo que igual lo estoy escuchando, igual tengo una señal así, desde aquí. Y... sabes, igual te... O paradas un poquitín, y... Y lo que haces un rato... Un rato aquí subiendo las fotos. Vale, puede llegar con el cepillo de diente... Sí, igual, por ejemplo. Ah, bueno, vale. Bueno, igual... No, igual es demasiado... Nada, yo creo que vuelves aquí, haces esto, igual esperas otro solo, ¿sabes? Como... O igual te sientas ya, las fotos solo, porque ya ves que ha terminado de subir... Haces... Lo de... Lo del... Sube la foto y tal. Sí. Vamos a hacer un ensayo ahora, más o menos... Ah, vale. El cable lo necesitaréis, prefieres que esté esto quitado... O que lo quita ella, ¿no? O que lo quita ella, ¿no? Igual que lo quita ahí, sí. Pero lo he metido ahí un... ¿Puedes mirar a la cámara en su ruta? Sí. Es que está saliendo algo por manera... Es que está saliendo algo por manera... Esa es su rosa, ahí se refleja. Sí. De los pantalones. Vale, pues sí que hacemos una prueba. Eh... Ahora, cuando vea yo que va a pasar, que ya manipuló los ordenadores, ya pongo la canción. Nada, empezamos cuando quieras. ¿Tú lo has subido hasta Facebook? Sí. Ahí sí se lo digo, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Y ya cuando... No. Y yo me quedo mirando a la pantalla, entonces quién ha sido, ¿no? Sí. Y ya cuando haces... Yo creo que sé, entonces quién ha sido, ya te quedas... ¿Sabes? Te giras. Entonces quién ha sido, lo digo girado y me quedo hacia la pantalla al final. No, no, yo creo que al final te quedas... Ah, vale. Se queda girado ya como... Y ahí ya te quedas unos segundos y acortaremos. Vale. Ven aquí, ven. Vamos. Oye tú, no, no, ¿pero qué haces? Espera, espera, espera un momentito, espera un momentito. Vamos a ver, Sergio, tengo mucha prisa, no me vengas ahora con tonterías, ¿eh? A ver qué miras. Esto, esto miro. Esto miro. Esto miro. ¿Qué te parece? ¿Pero esto qué es? Somos tú y yo enrollándonos, Irene. ¿Te acuerdas cuando nos enrollamos hace... No sé cuánto coño hace que nos enrollamos. ¿Todo está bien con Dani y tal? ¿Todo bien? Bueno, no sé, él sabrá, ¿no? O sea, a veces tiene una bronca, ¿no? De él... Nada, todo bien, todo bien. En realidad somos colegas y se nos pasa rápido. Pero la foto de Facebook al final... Pero porque es un gilipollas y él va de lo que va y se cree que puede subir cualquier cosa, pero vamos, nada, bien. A ver. Sí. Tú sabes. En el fondo bien. ¿Estás... Enfadado? ¿Estás enfadado con Ingrid? ¿En...? ¿No con la actriz? Sí, porque estás como gritándola y tal, no sé qué ha pasado. Ah, no, pero es... O sea, es... Eso es la ficción, ¿sabes? O sea, yo me dan acción y tengo que estar enfadado con ella, pero no... Ah, o sea, no hay ningún mal... O sea, todo está bien. Entre Ingrid y yo está bien. ¿Lo de la foto y tal, todo...? Lo de la foto no era verdad. No es... Ah, bueno. O sea, está... A ti te dan un guión y, ¿sabes? Tienes que poner ahí, pues, lo que pone. Y lo que ponía era hablar de la foto y tal. Vale, vale, vale. No, no, está bien, está todo bien. Vale, vale. Vale, vale. Te podías caer, Dani. No. Te caes, dos segundos más. Pues yo ya pongo que si quieres, eh. Ahí estamos, muy bien. Ojo. Perfecto. No te caes. Va a ser que no se caes. Gracias. Me gusta la foto, ¿Halo? Vale. Tenemos que dar la réplica que tú haces de mi novia y me tienes que dar la réplica en sí. Dame la réplica. Dame la réplica, Rocío. Dame la réplica. Dame la réplica. Dame la réplica. Dame la réplica. Yo digo... Pero esta foto, pero esta foto no es de anoche. Que no es esto. Que no es esto. Que sí, que sí es esto. Daniel, no es esto. Tengo tantas horas, eh. Eh... Ah. Eh... Ah. Joder. Vaya lío, ¿no? Ah. Ojo que no sé lo que voy a rodar, eh. Eh... Vamos a ver. ¿Qué momento es? Cuando tú estás haciendo la maleta, ¿no? Vale. Buenos días. Hola. ¿En qué hora llegaste, no? ¿Se notió ahí? No, llegué tarde. Tarde. Estabas tú como para abrirme. Estabas pegando los ronquidos de la hostia. Ay, qué pollas. ¿Qué haces? Estoy tratando de configurar el correo, pero no me funciona aquí, eh. Uh-huh. ¿Tú sabes cómo va esto? Sí, sí, creo que sí. A ver. Creo que... Sí. Mira, mete aquí tu contraseña. ¿Ahí? Uh-huh. 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 Vale, vale. Vale. Eh... ¿Me puedes mandar un mail, por favor, si me llega? Uh-huh. 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 A la hora de que su pene no se lo piense mal. Ja, 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 ja. No sé de qué me hablas. Sí, sí, muy graciosa. Muy graciosa. Oye, pues me voy a buscar una persona esta, ¿eh? Vale, suerte. Vale, gracias. No te vas. No te vas. No te vas. He hecho que te ibas. Es el pero, chico. Cállate. Pues no sé qué voy a hacer con este me que hago. Estoy grabando así cosas sueltas. A veces el micro está apagado. A veces no está en foco. Néstor, no se puede. Había mucho hacer una foto contigo. Sí, estrés. Vamos a probar. Eh, pues sí. Así, tío. Eh. Infante, infante. No, 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 no. No, 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 no. Oye. O sea, hay que poner sumas, sea como aquí, este, ocupar este espacio, bueno, punto. Claro, lo que pasa es que cuando están delante, tiene que estar justo en el centro, en la putada. Porque queda muy raro si el, si el, si este se pone a un lado. Porque van a estar delante de un ordenador, como tiene la cámara en el centro. Entonces. No, pero si lo, si lo hacéis todo lo atrás que se pueda, siempre vas a coger más ángulo detrás. Entonces se le va a ver a ver. Sí, mira, acerca un poco la mesa. Hola. 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 ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué tal? Yo no puedo estar haciendo un miedo Pero tampoco puede ver sonidos Vale Entonces hay más Ha estado con sus colegas Vale, pero haber puesto la foto del iBoo Que sepan cómo sonidos Tenías que haber grabado más en nada ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido la experiencia de grabar con un menú? Los primeros dos minutos bien, me han dicho hola todos Por el momento contento, no pasan todos los rodajes Pero bien, está bien Es de un fuet, hay Hay un fuet, si hay un fuet En realidad, no te pongas ni a hablar hasta ahora No muere mucho, pero en realidad igual porque llevas toda la tarde con él O sea, que no es maquillaje muy... No, y aparte, no soy un profesional Pallacho y pallachándomelos imagino como... Perdona si te ha molinado esto No sé, si te ha quieto o... Hay que asociar con las dos, con comida Ya os habéis traído una botella de... Un poco... De agua Un poco de miedo esto No me invito Así Qué estoy comiendo Eh... ¿Pansé que te ha pasado algo? Ya, es que te ayudo algo ¿Puedes que te ayudo algo? Vale, no, de momento... Luego si quieres repasa tu alma Es un muero, aquí es como un webcam ¿Quieres que te... que te la... Pues igual, sí, sí Así ¡Láven, műencesso de miro! ¡Buenquillo! ¡Me, carnísimo! ¡Ah � linaje! ¿Te la uno seules de lo queran con más rápida, ¿no? Y ya ¡Ahательно shoulder műenco todo está en el centro ¡Vamos! ¡A pilgrimage! ¿Qué está pasando, Manuel? Pues que nos han enviado unas nubes para jodernos el rodaje. Mira, ahora está pasando otra. ¿Se está retrasando un poco todavía? Sí, ha dado mucho. Entonces lo de comer también se va a retrasar un poco. Sí, creo que sí. Está bien saberlo. ¿Tienes hambre? Sí, bueno, estaría bien comer. Bueno, pero puedes merendar luego. ¿Sí? Pobrecito, tío. La verdad de comer. Hace como... Hostia. Es genial. ¿Qué foto? ¿Qué dices? Yo qué sé si es montaje o qué coño, pero se han peleado. Dice Sergio que no, pero que... Raquel no le cree y se ha ido. Que se ha ido a dónde... A ver, la casa de Laura y Diego. ¿No te ha gustado oído nada? Yo qué sé, no hablamos todos los días. Somos hermanos, pero no... ¿Pero qué todos los días? Y lo puso en Facebook, además. Y no me dices nada. O sea, vivo aquí contigo, no me dices nada. Está en Facebook, pero como está en Facebook, pues no tengo que enterarse con Facebook, ¿no? ¿Y yo qué coño sabía? Yo pensaba que lo sabías. No, no. Vale, perfecto, ¿eh? Muchas gracias. Hostia. ¿Yo qué culpa tengo? Se sigue viendo, ¿eh? La pata. ¿Ahí? A ver, pasa, pasa, pasa... ¿Te gustan los payasos, Pepo? ¿O qué pasa aquí? No. Ah, no, esto es por... Estas son las fotos que han utilizado para el maquillaje de los personajes de Xavi. Ah, va, va. Ah, va. Es que es el libro de Bartual. Es que es el libro de Bartual. Bartual, a Bartual le gustan los payasos. Bien. Hay una docena para adultos. Bien. ¿Cómo? No, que tus libros están aquí, van a ser atreves. ¿Mis libros? ¿Qué libros? No sé, unos libros. Ah, sí, no, vale, evidente, ¿no? Sí, vale. ¿Bien? Sí, claro, pero... ¿Pero algún problema? ¿Los quitamos o...? No, o sea, incómodos. No, no, vamos a quitarlos, no. No, 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 no. No, se están intentando... ¿Hay un problema aquí? Como la tónica es hacer algo incómodo y está intentando... Pero a mí me ha salido falta de mí. Es que creo que nadie está incómodo. O sea, estamos todos... Ya, ya, es que... Me tiene incomodidad para el... O sea, yo estoy en mi casa. Estamos forzando la incomodidad. Sí, o sea, queremos hacer una cosa como de... ¡Ah, muy incómodo! Estamos también. A gusto. Y hay gusanitos. Y está guay. Esto es un... ¿Aquí se deshace? ¿Me he puesto las galletas? Sí. Uy, uy. ¿Cómo te doy un más? ¿Incomodidad? ¿Qué? Si hace que en este no te doy más. ¿ bulunas? Aunque hay un más. No, que te doy un más. Guay, Néstor. Vale, cortamos. Yo creo que está bien que te quedes... Aquí abajo, pero cojo cosas como... No, 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 no. No puedes nada. Porque si te dice repetir, va a fallar otra por aquí. ¿Puedo entrar por aquí? No, 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 no. Así que así vamos a tener a Cristina. Si te quedas ahí, Cristina, de puta madre, porque te están volviendo. Igual te puedes tirar un poco más para allá, ¿sí? Entra por aquí, ¿no? Sí. Y ahora sí, le vamos a Cristina también. ¿Cuándo es un avión? Eh... Oye, Sergio, tras un mérito del móvil hazte por otro ahora. A ver, no es un numerito, joder. O sea, en mi caso no está, tiene que estar aquí. Bueno, pues ayúdame a recoger todo esto y verás cómo aparezca. O sea, tiene que aparecer ya. Ya. ¿Qué hay en el móvil? ¿Qué? ¿Qué hay en el móvil? Que tanto te preocupa que no aparezca. Antes de la primera pregunta de qué hay en el móvil... ¿Qué hay? La vamos ahí, pero... ¿Qué hay en el móvil? ¿Ah, sí? Sí, me parece que va a quedar mejor. O sea, yo ya pensando... Pero no es una pregunta al aire que hay en el móvil. Lo veo así, digo que hay en el móvil. ¿Qué tienes en el móvil? Es Raquel. ¿Raquel? ¿Mi Raquel? Es que esto está de p*** madre, ¿no? No, no, no. Es que no va a quedar mejor. Vamos a colocarlo igual, jo, pero es que mira, nec, nec, espérate, ahora lo recolocan, hundido igual, que se ha movido el sofá cuando no está tocandolo, mira, mira, joder, mira, nada, es que se lo han movido cuando no tiene el gorro, no toques, dale, cuando una persona se pasa por delante, lo vas modificando, es una cosa rara, está modificando por partes, ¿cómo que ha pasado?, ¿ha movido algo?, el sofá, no, sí, creo que es esto, es que nos va a dar un poco de guerra esto, nec, en serio, nec, pero, pero, pero escucha, si lo he movido ahora, no, pero es que justo ha sido cuando hemos cortado, porque has entrado aquí, y aquí, joder, ¿cómo, cómo, cómo?, a ver, sí, 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 aquí hemos cortado, Entonces, bueno, lo suyo sería hacer alguna paña donde sale Cristina aquí, a abrirte la puerta, a ver, hay que hacer una paña, a ver, esa foto no es lo que parece, no es lo que parece, no es lo que parece, no es lo que parece esa foto, no es lo que parece, además, ¿tú no tendrías que verla vista? No, no, ya supongo, ni yo ni nadie, ¿no?, no, ni yo ni nadie, ¿me escuchas?, pero ahora va a haber todo el mundo, Sergio, ¿perdona?, joder, que está en el puto Facebook de Irene, ostias, ¿cómo que está?, ¿cómo que está en el Facebook de Irene?, ¿cómo que está en el Facebook de Irene?, ¿raquel?, ¿qué?, La tarta de Toni, Carlos, bailando, ¿sí?, ¿qué?, ¿qué?, yo durmiendo en el sofá, y tú comiéndole todo el puto morreguene, joder, Sergio, Pero si esta foto no es de anoche, pero si esta foto no es de anoche, por el amor de Dios, esta foto, Raquel, Raquel, esta foto es de hace cuatro años, yo no sé cuánto hace, Raquel, Raquel, esto es lo que va pasando, lo sabemos, así, mira, bueno, cuatro más y ya está, tan buenos días, no, pero dices en plan No sabes, más Toda la tarde aquí N油 Nado, nada más rollo, venga Ya está Ya está, no, venga, preparamos esto y ya ¿Es un ensayo o vamos a grabar? Vamos a grabar. ¿Vas a decir acción? Es que no sé si tengo que empezar, perdón. Acción. Ah, vale, ¿ves? Es que tenía que empezar. Es que tenía que empezar. Escena 8. Primera. Ya, Javi, es que no puedo seguir así mucho más tiempo. Además, Toni va a empezar a preguntarme que de dónde saco el dinero. ¿Quién no sabe lo de Centro Comercial? Pues hombre, no. Si ya le hace poca gracia que no me haya ido con él a Suecia. Es que no está en Suecia porque luego era Alemania. Claro, claro. Y es que me miente, yo creo que me miente. Hijo de puta. Pues imagínate si me equivoco y tenemos que repetir. Bueno, no pasa nada, pues estaba siendo el mundo. Bueno, no hay parte. Vale, corta. En los principios también me cago. Gracias Toni. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Bueno, tengo el pelo así, ¿no? ¿Qué? Bueno. La teta, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Estoy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me he hecho un tonto, perdóname. No me he dado cuenta. ¿Qué es su cumpleaños, Susana? Gracias. Bueno, bueno, seguro que soy el primero en felicitar, ya que sí. ¿Qué cap lo eres? Abaste hace un minuto como siempre. Eh, tiene mérito, ¿eh? Igual puede ser como... Sí, eh, que sí. Bueno. Bueno, bueno, seguro que soy el primero a felicitarte. ¿A que sí, eh? ¿A que sí? Claro que sí, claro que sí. A lo mejor es de un punto como siempre. Bueno, bueno, pero tiene mérito, ¿eh? Así que este año con la diferencia horaria podría haberme liado, ¿sabes? Bueno, les dejo a todos. Si yo no sé... A ver, Susana. Ahí yo creo que tú como que te saltas un poco, como no sé, a un email que reciben todos, yo no sé, y tal. Para que ya te cuelguen como de, a ver, bueno... Claro, yo ahí me pondré como lo que hacía, ¿no? Sí. Y yo no sé, me pondré a ayudar a... ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, ¿sabes? ¿Hace una semana? Sí, hace una semana o un poco más. Es que no sé, joder, no sé, no sé. Porque yo desde lo de Sergio Hidera, a mí nadie me cuenta nada. Y yo además, de esto me he enterado hace un rato, porque no lo sabía. A ver, perdón. Relájate, tranquilízate y... Yo creo que está bien evitar la palabra trampa antes de que se vea que la trampa la he hecho yo. Sí, y de hecho, yo creo que es, joder, pues que se están riendo de ti. ¿No te parece evidente? O sea, nos notamos también el que lo han organizado todos ellos. O sea, es demasiado... Es como, se están riendo de ti... No es muy guay, ¿eh? Muy guay. Pero lo vamos a supermarcar. Sí, sí, no te preocupes, está marcarísimo. Es que los calentinos con dedos son para matrimonios... O para tu casa... También, o para la gente que lleva como 30 años. O para niños. O para niños. Estaban super de moda ahora las zapatillas estas que son para los dedos. Sí, las Nike de Portugueses. Sí, las Nike de Portugueses. ¡Ah, sí! Hola, yo soy Cris. Ayer movimos el sofá un momento, ¿no? Entonces, claro, se notaba un poquitín. Y Manuel se dedicó durante dos minutos a cambiar así, la tic-tac, a cambiar el frame. Yo no he parado... Mira. No, no, es que esto... No. Tic-tac. 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 No se ha caído aquí, se ha caído al lado de aquí. Venga, vamos a probar. ¿La sombra? Móviles apagados. Sí, sí, móviles. Dejas la taza ahí, e igual manipulas un momento allí como... Es que la música la tengo que poner yo, ¿no? Sí, pero la música no va a sonar. No, 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 no. ¡Increíble! 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 Ha venido la primera de todas las totales Fuera, ¿no? Fuera Hemos aguantado 40 segundos Ya ha tosido en toda la mañana Un descanso Un descanso No, esto ha sido en toda la mañana Toda la mañana Venga, a comer Pues a ver Hace una semana hubo Hubo un follón Un lío en la empresa No sé qué movida Que no cuadraban las cuentas Y faltaba dinero Y Laura dice que ha sido Mario Echan a Mario Entra Diego a ocupar su puesto Sí, Diego ¿Qué me has dicho? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿La payasa? ¿Cómo sabes? ¿Tú? Ese es tu plan, ¿no? Hostia Oye, perdona, ¿cómo sabes tú? No, no, que te vaya muy bien ¿Sabes por qué? Porque eres actriz No vas a encontrar trabajo Porque eres mala ¿Qué cojones? Lees muy bien, Raúl Lees muy bien ¿Que quedamos muy bien? Que lo lees Lo estás leyendo muy bien Sí, 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 ¿verdad? ¿Se nota que lo estoy leyendo, no? Un poco ¿Se nota? Me da igual O sea, si... Te lo confieso a ti No sé, es mi técnica Si me han llamado Supongo que es porque les gusta esto Es decir, siempre lo leo Cuando estoy con actores también Tengo siempre... Pongo como un babero Con el guión Y lo leo O sea, si no te gusta Te vas a tomar por el culo O sea, estoy actuando bien Y al director le está gustando Entonces, que el making piense que lo estoy leyendo Como me meterás Me suda la fe Pero bueno, sigue ahí Sigue buscando mierda Y aquí no la vas a encontrar Alejandro ha traído tortillas He traído tortillas de patata Que son catering y atrezo Están hechas por personas que tres Hechas por seres humanos ¿Has hecho tú? Ya se ha hecho yo ¿Todas? Todas Esta mañana ¿De verdad? Venga, venga, venga Para vosotros, porque os quiero ¿Qué máquina, no? Porque os quiero Que están calientes todavía Muchas gracias ¿Puedo? ¿Puedo? Deja hacer una lectura Yo lo tengo en el... Eh, sí, vamos a repasar un poco Vale, es que no tengo en el... ¿Aquí te lo llevo en la manilla? Esta es la... 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 Sí Pero es... Yo creo que... Yo creo que tú, Cristina, cuando... 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 ¿Cómo va a ser? Pero hoy tenemos dos cartas Eh... ¿Qué pasa? No se va a hacer nada más No se va a hacer nada más No se va a hacer nada más Vale, beba, bela Venga Eh... Sonido Sonido, brava Vale, craqueta De cuatro, dos, toma cinco Acción Bueno, 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 no me... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Zoli! ¡Cumpleaños feliz! Gracias Gracias. Venga, vamos, que va. Para nada, tío. Alemania está de puta madre. Debes venir todos, tú. ¿Has encontrado a curro? Trabajo, que os has encontrado trabajo. Claro. Claro, joder, mándamelo. Sí, sí. Sí, hombre, sí. Lo que haga falta. Venga, disfrutadla. Se lo están pasando súper bien ahí de fuera. ¿Verdad? Que se lo están pasando muy bien ahí. Sí. No, no, tío. O sea, empiezo a pensar que me he equivocado. Realmente debería estar allí y no aquí. Ya es un poco patético todo esto, ¿no? Sí. Sí, no, no. O sea, es un error de casting. O sea, bueno, esta... Claro. Que también es verdad que, bueno, la voz que tiene esta gente pues tampoco serviría, pero... No lo sé, no lo sé. Esto ya tiempo es de salir. No he firmado nada y en cualquier momento yo me piro y aquí no se hace ni película ni hostias. Sí. Sí, es que me puse. Este también es el cine, ¿verdad? Sí, es el cine. Basura. Sí, es un video. ¡Trabajo, tío! Sí, no, no, ya no, esto está bien. En un momento ahí te das un segundín y ya como... Guaya ponía una... una señas y ya te creas algo, ¿no? Como si has asciado su compte a señas para que se entienda. y ya te vuelves a tu ordenador para seguir trabajando Sergio, yo en este momento diré acción y ya quitamos un momento su sonido cuando llegue acción entras tú ¿Has llegado todavía? Sí, 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 ha llegado antes que yo ha tenido que salir un momentito a hablar por teléfono su padre, su padre está enfermo pero está hablando con su hermana la hermana de Laura, no la hermana del padre porque había un problema con las pastillas no saben si le han dado las rojas o las azules, se han despistado y la roja ha sacado ocho horas Hola, ¿qué tal? ¿Está muy tarde ayer? Calla, no me hables Nos fuimos de ahí a las cuatro y porque Diego se tenía que levantar pronto para una entrevista de trabajo ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Estás ensayando un poquito, no? Aquí esperando que estamos Pues lo que hace el actor también, ¿no? La vida del actor dicen que es eso, esperar, ¿no? Sí, no, eso es fácil un típico actor, ¿no? Tengo tengo mis inquietudes me gusta mucho leer en los descansos las aprovecho para leer, escribir también tengo ideas de hacer una peli un libro también me gustaría escribir una novela o algo así tengo tengo ideas que yo creo que se podrían llevar incluso luego al cine también me gusta, yo sé, bastante la literatura ¿Los libros? ¿Eh? ¿Los libros te gustan? Sí, los libros en general me encantan Vas como a cerrar la cosa y entonces ya hay un momento ya que vuelves y coges a Susana que es lo único que queda aparte de Mario entonces ya como que Susana ya pues también apaga tal y etc Una escena más, por favor con el origen de navegar mira Jaime y se llama Jaime pero pero yo te llamo Jaime por la calle podría ser mira, mira mira qué gatita por favor ya está bien y sin guardar, ¿eh? aquí aquel que no corre vuela qué posesivo eres siempre ha sido muy posesivo mira el informe cuentas este es el trimestral y este es el bimensual el bimensual Eduardo, perdona el trimestral es para mí, por favor pero creo que eres el del semestre no, 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 me hace falta ese me corre un poquito de prisa, por favor gracias venga, chao venga, chao venga, chao genial tío, muchas gracias tío me haces unas fotocopias te pasa vale, perfecto vale, perfecto ¿te vienes a tomar algo, Edu? ahí está ahí está ¿a qué bar vais? ¿a qué bar vais? ¿vamos al virpa? no, pues ya estuvimos ayer oye yo sí que me apunto, ¿eh? déjame empecé a ser grimoso ¿no? sabía pero me estaba dando asco a mí mismo ¿alguien tendrá que hacer la cima a vos? si la quieres hacer tú ¿prefieres hacer que a tú? pues te dejo esto haz lo tuyo o lo mío y no tardes, ¿vale? me voy a casa lo tuyo también no, 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 no no, no, no que fuerte esta madre no, 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 no ¿qué tal? sí bueno me alejas un momentito, por favor gracias ya reunión importante el de sus puta reuniones de última hora ahora me entiendes, ¿eh? todos los días igual casi no hay quien ocurre a gusto, coño ¿me quedas o no? hombre, y tanto que me voy tengo que preparar la cena no la vas a preparar tú ¿no? pues entonces haces lo tuyo y lo mío es que lo en casa, ¿vale? no tardes venga también estoy malo vale como siempre hasta siempre hola Diego ¿qué pasa tío? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué te importas, eh? no, zorra, si ya sabe que tú me has robado el dinero ¿por qué coño te echan? la verdad que no, no le des más vueltas oye, si necesitas cualquier cosa lo que sea, ¿vale? no puedes llamarme ahora, ¿no? si necesito cualquier cosa ahora pues ahora no me necesito nada nada pero antes sí que me hubiera venido bien tu ayuda, ¿sabes? lo único que haces es tocar la guitarrita y subirlo a Youtube tenemos una guitarrita que es un ukulele jaja vale hola David soy Aron estoy aquí con con la canción que vas a tener que aprender a tocar a su manera y bueno, es muy sencillo es un sol es un si menor y de vez en cuando entra un rey he preparado una chuleta para ti también así que puedes ver los los diagramas ahí pero más o menos es así I don't always sing the rain I sneak into your heart of gold where I look, where I look and I see we're together alone alone with you alone with you no 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 Hola queriño. ¿Qué tal? Pues aquí con las ofertas de trabajo, es aquí que no sale nada, ¿eh? ¿Estás haciendo una paja? No sale nada aquí, mira, ofertas, mira, scroll, todo esto y no me... Que si te estabas haciendo una paja. Con las ofertas, esto es. ¿Estás haciendo? Bueno, sí, estaba... estaba aquí. Nada, pues háztela con esto, que después dejas todo hecho una mierda. Venga. Al final nos meteremos. ¿Sí? Tío, soy Mario. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va? ¿Está a la hora? Sí, sí, está aquí en casa. ¿Qué quieres? Mira que se ponga. Un momentito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¡Que se ponga hostias! Está súper cabreado, tío. ¿Qué pasa? Oye, Mario, tío, que es que no puede, está un poco... Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Pues mira, dile de mi parte, dile de mi parte a Laura, que es una hija de puta desagradecida. ¿Vale? Hija de puta desagradecida. Dile que no se envenece todo lo que he hecho por ella. Y que si yo no sabía que me iba a dejar tirado, eh. No me hagan nada por ella. Vale, sería que vieramos el... esto. La esquina esta. Ah, pues sacar luego la planta un poco más. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, luego la planta se saca. Luego se mete un poco. Ahora, he traído ropa, me hiciste un poco para... Ah, bien. ¿Dónde está? Vale, a ver. Oye, me tengo que ir a la biblioteca. ¿Quieres qué queremos allí? ¿Eh? ¿Ya hablamos? Vale. Vale, vale. Venga, no estoy. Chao. Vale, vale. Es que por ahí yo creo que está bien. Y el único dos cosas. Yo creo que antes de soltar lo de Susana, o sea, lo de... Sí. Antes de decir... Claro, es que tú aquí le das dos informaciones que él no sabe. En la conversación anterior, eh... Javi le ha dicho a Carlos... Que yo dije que no. Claro. Que ya sabes lo celoso que es. Yo qué sé, que se enteró de que estuviste juntos en el instituto. Y... Vale, joder, que sí, que pasó mucho tiempo. Pues eso le dijimos nosotros. Un poco ese rollo, ¿sabes? Vale. O sea, porque es como... Tenemos que pasar de... Cuando te llama... Tenemos la información de que eres tú la que no quería que fuera, Tú le das la de que fue Susana. Y esperas un poco a decirle perdón. Pero es que no fue ella que fue Toni. O sea... Vale. Del otro... Tenemos... ¿Eso en el suelo se ve? Mmm... No. O sea, luego lo tenemos todo cubierto ahí con la percha los dos. Sí, ¿no? Lo tenemos con la percha. Lo único que ahora sí que ella está hablando más bajito y tal, en esta del teléfono. Entonces... Así que quiero verla... ¿Tenías novio? ¿Con qué? No. 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 No, no. ¿Sí? Tío, soy Mario Hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Eh, sí, acaba de llegar, está aquí Un momentito ¿Cariño? Ponte Mario, quiero hablar contigo Te quiero, hombre ¿Qué quieres, tío? Que se manda hostias Eh, es que no se puede poner, está ahí con el pelo que ya sabe Perfecto, pues muy bien, perfecto, perfecto Pues mira, viene de mi parte, viene de mi parte a Laura Que es una hija de puta desagradecida, ¿vale? Hija de puta desagradecida Dile que no se merece todo lo que ha hecho por ella Es que se llegó a saber que me iba a dejar tirado, eh No iba a jugármela por ella, ¿sabes? ¿Tú la has dejado tirada por ella? Que solo está aquí porque la defiendo yo, ¿sabes? Que yo hago su puto trabajo Que hace todo tu puto trabajo Dile que yo no he robado ese dinero, que ella lo sabe, perfecto Entonces vale que se lo digas Que me ha robado un dinero Que la has colgado tú el muerto, ¿tú la has colgado el muerto? De un dinero, ¿eh? De tu ya, se acabó de ahí, por favor Venga Eh, tío, que me dice Laura que como te has enterado de lo del robo, tío Es un vídeo, un vídeo, un vídeo Un vídeo de Matilde y Laura que he visto en su ordenador Y ha parecido así de pronto Un vídeo que está todo... No sé, no sé, estaba enviando a ver y de repente se ha cruzado... Pero... Pero, ¿qué has hecho, cariño? Conseguirte un trabajo ¿Mm, tío? Hi hop Mi hermosa Me haré Mi hijo Mi amor Im Mi 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 El Pecerados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! EnMuñe 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 ¿Te va a pagar por esto? Bueno, me ha pagado el viaje Y... alguna... alguna... comida ¿Cómo se llama? Dietas, ¿no? Dietas. No, si hay algo... Bueno, mira, me he dormido en su sofá. ¿Sofá? ¿Qué tal está? No, es una que ha menjado.